Géminis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Géminis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Géminis, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Géminis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, Rey de Espadas. Tienes el poder y el dominio necesarios para dirigir tu vida sin que nada ni nadie pueda interferir. Excelente crecimiento de tu espíritu, ya que transitas ahora en una etapa muy importante de tu fase evolutiva. Actualmente te encuentras cruzando un ciclo donde tienes necesidad de poner en marcha cosas nuevas, proyectos, es un instinto que tenías desde hacía tiempo, y parece que ahora decides poner en marcha. La época presente es muy benéfica y puedes obtener muy buen resultado. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 9 de bastos. La carta presente indica que recientemente has tomado una decisión que será importante en tu vida. Finalmente, te has dado cuenta de que es necesario dar la cara, y enfrentarte a todas las situaciones negativas que en el pasado viviste con valentía y lucha clara, tu cambio en los últimos meses se debe a eso. La carta augura un buen éxito, y un cambio radical de perspectiva en tu próximo futuro inmediato. Tus argumentos del presente son firmes y están exentos de dudas. Logro de tu propósito. Eres una persona fuerte que no se deja invadir por nada ni por nadie de fuera y que sigue con su objetivo. Muy buena carta para este tema. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, los enamorados. La carta que representa tu parte afectiva indica que puedes estar engañando a tu pareja teniendo una doble relación, no nos vamos a poner ni a favor ni en contra, pero ten en cuenta que a la larga te traerá consecuencias. Pero si no estás casado o no vives en pareja, la carta podría indicar que pronto aparecerá una persona, o ya está desde hace tiempo, en tu vida, con la que formarás una relación estable. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Si deseas realizar inversiones, ahora te encuentras en un momento muy adecuado y tienes garantizado un resultado excelente. Dispones de mucha intuición para todo lo que se relaciona con el mundo financiero y administrativo. Época muy adecuada para todo lo relacionado con negocios e inversiones. Es posible que una mujer conocedora del mundo del dinero también, te muestre algún negocio e inversión muy rentable, valóralo, puede serte muy benéfica. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 6 de copas. Nuevas posibilidades en el sector de profesión te aparecen en el caso de que busques empleo con buenas personas con quien contactarás dentro de este tema. Es posible que lo encuentres gracias a una amistad que hace mucho tiempo conoces. Si ya trabajas, tendrás un encuentro muy positivo de alguien que hace tiempo no ves, y posiblemente te haga una oferta para cambiar a un empleo mejor. Si lo que tienes es un negocio propio, puede que encuentres un socio para compartir el mismo, y que te será muy positivo para acrecentarlo, esa persona seguramente ya la conoces. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 10 de pentáculos. Mejora absoluta de tu estado de salud en el caso de que te recuperes de una enfermedad. Defensas suficientemente fuertes y estado muy saludable. Si no tienes problemas, este arcano indica que seguirás de la misma forma durante los próximos meses. Posición muy positiva para este apartado. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, la emperatriz. Lo que persigues desde hace largo tiempo, es posible que pueda materializarse en poco tiempo. Tiene que ver seguramente con estabilidad económica o con seguridad afectiva de pareja. Has entrado ya en el ciclo positivo de acercamiento a la meta, pero antes todavía deberás cumplir alguna que otra misión. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 6 de espadas invertida. No a tu pregunta. Tiempo, 6 meses aproximadamente. Nueva oportunidad se te presenta. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 8 de espadas. En tiempo, 10 meses. Indecisión. Mejor que esperes. Tiempo de poca claridad. Precaución. Ni sí, ni no. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, 6 de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, 6 meses. Puedes confiar en esa persona. La persona por la que preguntas te quiere. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 10 de bastos invertida. En tiempo, cerca de un año. El asunto sigue como hasta ahora. Difícil solución en dicho asunto o problema. Tal vez es mejor renunciar. Desconfía de esa persona. No en dicho asunto. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el juicio. Si a tu pregunta. Un proyecto tira adelante. Encuentras empleo de inmediato. En donde ya trabajaste antes te ofrecen un puesto. En tiempo calcula de 4 a 5 meses. Época positiva en este aspecto. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 9 de pentáculos. ¿Sin problemas de salud? Todo vuelve a su cauce en breve. En tiempo, 9 meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, paje de copas. En tiempo, rápidamente. Noticia positiva que recibes muy pronto. Si completo a tu pregunta. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Géminis hoy. Kaunad, invertida. Runa también conocida como Keino. Esta es una de las trece runas de ciclo de iniciación. Nos indica esta runa la apertura y una nueva claridad, que corre la oscuridad que había estado ocultando alguna parte de tu vida. Como te ha salido invertida, te dice que todavía no estás listo para recibir, y conocer el placer de dar sin ataduras. También suele significar que algo se está acabando de lo que posees en la actualidad. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Por el momento no iniciarás nuevas labores. Las nuevas actividades se paralizan, no surgen, no se renuevan, seguirás en el mismo ciclo que hasta ahora. Por el contra se corre el peligro de que algo que estaba medio estable hasta ahora, comience su final, podría ser el matrimonio o simplemente una parte de la relación con el mismo. Igualmente podría referirse a una relación, amistad o asociación que tienes pero que no está tampoco firmemente arraigada. Te encontrarás durante un lapso de tiempo carente de luz, de guía, te ha faltado el entendimiento del proceso por el cual preguntas. Has estado operando en la oscuridad, y sigues en ella, no tienes la suficiente luz para darte cuenta de que el paciente en la mesa de operaciones eres tú. Sería conveniente que reconocieras tus límites, y tus dependencias para actuar de una mejor forma a partir de ahora. Terminamos hoy Géminis con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Serena. Yo soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del como. Ten paciencia. Dios es la fuente de todo tu bien. Libera todos tus cuidados y preocupaciones a mí, y los llevaré directamente a Dios. Cuanto más rindas esta situación al cielo, más abierto te volverás. Tu franqueza como brazos extendidos da la bienvenida a los regalos que te traen. Cuando te preocupas sin embargo se cierran. Entonces se hace más difícil que podamos entregarte tus regalos. La creatividad infinita de Dios significa que su apoyo financiero vendrá en formas inesperadas. Una de las razones por las que te preocupas es porque no sabes cómo se te entregará el dinero. Puedes liberar por completo estas preocupaciones confiando en la sabiduría y el cuidado de Dios. Date cuenta de tus pensamientos repetitivos, sentimientos e ideas. Ellos son nuestra forma de comunicarte la guía divina. A medida que sigas estas directrices divinas, tu suministro vendrá a ti en las salas de los ángeles sin demora y sin reservas. Cuanto más te puedas relajar y confiar, más rápidamente podremos entregarte estos dones. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Géminis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.